I already know my sister Vaya, vaya, hace algunos días, la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, rindió protesta a dicho cargo y tras analizar algunos archivos detectó el caso de 58 plazas laborales irregulares creadas este año. De acuerdo con Animal Político, estas plazas en diferentes casos estaban ocupadas por familiares de quien fue subsecretario de Capital Humano en la anterior administración, Antonio Paz García, así como por personas vinculadas con quien lo precedió en el cargo, Miguel Ángel Vázquez Reyes. Estos aviadores tenían tremendos sueldazos de más de 24.000 pesos mensuales, estas plazas serán dadas de baja este mes, lo cual representa un 309% en incremento salarial respecto al salario mínimo registrado en otros años, es decir, que tenían un nivel salarial desproporcionado e injustificado. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, acompañada de la secretaria de Finanzas, Lucelena González Escobar, y del actual subsecretario de Capital Humano, Jorge Luis Basaldúa Ramos, dijo Que en la Ciudad de México se respetarán los derechos de los trabajadores, pero se terminará con los aviadores, es decir, personas que cobran un sueldo sin asistir a trabajar. Las plazas están ocupadas por familiares de los funcionarios, por ejemplo, uno de los puestos fue creado para la esposa de Antonio Paz García, Laura Diana Castillo Mendieta. En su caso, este mismo año fue retabulada, para la plaza de 24.560 pesos mensuales, y luego reasignada a un nivel inferior, estando adscrita a la delegación de Nustiano Carranza. Otra plaza fue para Marcela Paz García, hermana de Antonio Paz, también adscrita a la delegación de Nustiano Carranza. Un caso más fue el de los hermanos Fabiola, Juan Pablo y Luis Antonio Herrera Fabre, sobrinos de quien fuera directora general de Política Laboral, Abigail Romero Herrera. Romero Herrera fue durante mucho tiempo la secretaria de Miguel Ángel, Vázquez Reyes, quien también tuvo el cargo de secretario de Capital Humano, en el sexenio anterior. Finalmente, Seinbaum dijo que en su gobierno no perseguirá ni acusará a los antiguos funcionarios, no buscaremos chivos expiatorios, a partir de ahora lo que queremos es terminar con la corrupción. Con información de Animal Político, M.E. con acento agudo psico.com y Regeneración Foto, Ilse H.U.E.S.C.A.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments La Cláus A.U.E.S.A.C.U.T.O.S.A.C.U. La Cláus A.U.E.S.A.C.U.A.C.U. ¡Suscríbete!